Me encuentro en la carpintería municipal de Puerto Esperanza, haciendo trabajo de carpintería, pero como no soy muy buena, le voy a preguntar a Oscar, que es el que se encarga de hacer los muebles tan hermosos que tenemos acá, de que nos cuente cómo se realiza cada mueble que hay acá. Bien, acá estamos en Puerto Esperanza, trabajando con la carpintería municipal, un empleado municipal, y bueno, hacemos los muebles que son para la gente, hacemos mesas, sillas, camas, como ven ahí, la silla, y bueno, son todo con recursos del pueblo. Muy bien, mostrame, acá vamos a ir recorriendo qué tipos de muebles tenemos, mira, acá tenemos una cucheta. ¿En qué consistió la fabricación de esta cucheta? Bien, este, bueno, se trabaja con madera de pino, y bueno, ahí hay que trabajarle, se le hace la... Se trabaja con la máquina circular, con la cepilladora, la encuadradora, y luego la lijadora para armar la cama. Bien, entonces esas serían las herramientas principales para la fabricación de estos muebles, ¿no es cierto? Sí, sí, estas son las herramientas principales, las grandes, después tenemos las manuables. Ah, bien, perfecto. Vamos a seguir acá, a ver si encuentro algunas cosas más. Acá, este, ¿qué es? ¿Qué? Bueno, estos son para la pasarela y escenario de Miss Esperancita, que es este sábado. Buenísimo, y acá tenemos algo más colorido, ¿esto para qué sirven estos? Esto es para una institución, que es justamente para la fiesta del Días de los Niños, que creo que van a ser este sábado, y bueno, son los juegos que son pedidos de ellos. Bien, ¿y entre cuántas personas trabajan acá? Y prácticamente estamos dos, estoy yo y el otro muchacho que anda por ahí. ¿Y el otro muchacho qué hace acá? Él es mi ayudante, él, bueno, él hace armajes, yo preparo, él hace los armajes, la lijadora, todo eso. Es como tu ayudante, diríamos. Sí, es mi ayudante. Muy bien, perfecto, muchas gracias Oscar. Ahora me voy con Diego, ¿sí? Para preguntarle a él, ¿sí? Cuestiones más logísticas. Decime, ¿qué, cómo pido, si yo quiero, un mueble? Hola, nosotros tenemos una secretaria exclusivamente para carpintería, ella trabaja en conjunto con Acción Social y el Intendente. Acción Social tiene una licenciada que hace visitas a la casa y dependiendo de las necesidades de la gente, vamos haciendo los muebles. Entonces, trabajamos con, digamos, una orden de pedido y, bueno, ahí coordinamos con el carpintero y vemos los muebles que se van haciendo. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias Diego, yo me voy despidiendo, ¿sí? Y bueno, yo sigo recorriendo Puerto Esperanza Misiones, ¿sí? Pero ustedes quédense prendidos a la pantalla del 12. ¡Gracias!